Un gran despliegue de las autoridades se realizaba a la una de la madrugada, luego del aviso de la desaparición de esta joven, identificada como Erika Ariza, en el Parque Nacional. Su papá asegura que sobre las ocho y treinta de la noche del jueves, cuando él regresó a su vivienda, se alertó al no encontrarla. Este hombre junto a su hijo iniciaron una búsqueda a la que luego se unieron las autoridades de policía y bomberos. Ya hice una búsqueda, vinimos con los hermanos, vinimos nosotros, entonces vimos a la policía montada acá, a los carabineros, y les hicimos la preocupación, manifestamos que es la separación de mi hija, porque no sabemos qué va a hacer. Es la una de la mañana y 53 minutos. En este momento, en esta parte del Parque Nacional, hay bomberos, hay policía, están buscando aquí por la Riviera del Río Arzobispo a esta joven de 22 años. La joven tiene 22 años de edad y trabaja con su papá en un negocio familiar. Ella tiene una chaqueta morada con marca de adidas en la espalda, un chiclecito deportivo negro, tenis negros, el cabellito ondulado castaño, piel clarita, aparenta menos edad, es muy juvenil, parece que tuviera 16, 17 años, es muy juvenil. Gracias. 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 Gracias.